Telmira Agustini, lo inefable Yo muero extrañamente No me mata la vida, no me mata la muerte No me mata el amor Muero de un pensamiento mudo como una herida No habéis sentido nunca el extraño dolor De un pensamiento inmenso que se arraiga en la vida Devorando alma y carne y no alcanza a dar flor Nunca llevasteis dentro una estrella dormida Que os abrazaba enteros y no daba fulgor Cumbre de los martirios Llevar eternamente desgarradora y árida La trágica simiente clavada en las entrañas Como un diente feroz Pero arrancarla un día en una flor que abriera Milagrosa, inviolable Más grande no fuera Tener entre las manos La cabeza de Dios Esas coupe-tale El menor se sabe Más grande no fuera Esauspedir Más grande no fuera Wow край